Ok amigos, el día de hoy vamos a ver los videos que me mandaron con sus puntos del canal Si, después de algo de tiempo Así que, vamos a darle Me dijeron no hay momo, papu ¿Qué? Me dijeron no hay momo, papu No puede ser Le dejaron un mal momo No, que hermoso Los capibaras, encima de los cocodrilos Bomba fantástica Amigo, que hermoso el capibara Amigo, what the fuck Re tierno, amigo Esta tú no la tienes Un genio, vaya Un genio Siento que va a salir un screamer o algo Ay, huevón Ay, huevón Ni cagando Es realisto, amigo Nah, ni cag... Nah, no hay forma, ¿no? El dinero no me hace feliz ¿No? Me hace falta ¡Ah, sí soy, me! A la mierda, abuelito Bueno, cuidado Sí soy, amigo, la verdad Me hace falta, men Me hace falta No, amigo Le estaba pisando el pie, amigo La real tragedia Me asusté por un segundo igual, eh No te voy a mentir ¿Por qué me decís pito caca culo seco? Ay, mirá Me dieron beats ¿Qué dicen? Culo caca, pito seco No puede ser Es una nueva manera de ganar beats No mames Qué hombre tan inteligente, hermano ¿Qué te molesta el día de San Valentín? Que le den regalos a mi novia ¿Quién le da regalos a tu novia? Sus amigos ¡Ah, sí, güey! ¿Qué te molesta el día de San Valentín? Agachate y conocelo ¿No te molesta nada? No, no sé ¿Te gusta el día de San Valentín? X ¿Qué conversación más? Yo socializando, amigo ¿Qué te disgusta el día de San Valentín? Gastar mucho ¿Gastas mucho? Ajá, y luego para que luego te terminen ¿Qué es lo más caro que regalamos a mi novia? No, amigo Qué triste, hermano ¿Qué te molesta el día de San Valentín? Los pendejos, la neta A ver, ¿la gente o los pellejos? No, los pendejos ¿Cómo son? No sé Es que me da envidia Me da envidia Y digo, no, la gente eso no es para mí A ver, ¿cómo que te da envidia? Pero no es para ti Pues es que Pues no me llega el amor No A ver, me da reta como inicia re hostil Diciendo Esos pendejos, men Y luego cae en cuenta Y dice No, es que me da envidia Miren esto Los hicieron un dibujo de Amiga Duxo De los participantes Ah, qué god, men Ok Hablando de dibujos Esas tetas no dejan de mirarme ¿Cuántos beats si hago cosplay de Duxita, chat? ¿Cuántos beats? No, amigo, qué re humillante, serio Dinosaurios de Ar Después de haber sido domesticados a punta de vergasos Y de haber matado 34 veces 34 veces a su dueño en el proceso Ah Re bonito Es verdad Lo mejor, amigo Lo mejor de todo es que es verdad A ver esto No puede gustarte mucho Un juguete de tu hijo El juguete ¿Qué? ¿Qué? Sígueme, Spidey ¿Qué? Spidey ¿Qué? ¿Dónde compro esto? Por favor Quiero uno Y te habla Es de Batsu Como se necesita retirna Amigo, what the fuck No, qué piola, amigo Quiero uno de esos Hola, soy Steve Y te apuesto a esta vaca A que no puedes mirar arriba Y sacar la lengua Al mismo tiempo Hace mucho que no hago esto ¿Ahora qué seguía? Solo haz lo que haces siempre ¿Y qué se supone? ¿Este es nuevo? Así es nuevo ¿Qué siempre hago? Hablale estupidez El otro día estaba en YouTube Escuchando música tranquila Cuanto de pronto me topé con esta canción Te enamoré de una tóxica Chica tóxica Y me puse a leer los comentarios ¿Qué temazo? Hola, Roy Contreras He estado por YouTube Y me encontré tu canción Felicidades Espero que tu próximo lanzamiento Sea pero de un quinto piso La verdad que no A la mierda A la mierda, wey ¿Qué onda con este comentario? Es porque salía de primero A la mierda Amigo, ese comentario tiene más likes Que el propio video Y como la canción iba de una chica tóxica El día de hoy hablaremos de los celos Celos, acción, efecto Esta huevada me recuerda mucho Cuando yo tenía 14 años quizá más o menos Me acuerdo claro que estaba con mi amigo Y estábamos aburridos No sabíamos qué hacer Y habíamos jugado y tal Y nos pusimos a ver YouTube Y salió un video de estos Y nos pusimos a ver Y me pareció piola Igual ya he contado esa historia varias veces ya Nos pareció piola Y cuando estábamos en mi cuenta de YouTube Pues me suscribí Me recuerda mucho a esa época Cuando era niñito, amigo Lo peor es que sigue siendo Tipo, habla igualito todavía que en esa época Como verga mantiene todavía su voz así, amigo Y como la canción iba de una chica tóxica El día de hoy hablaremos de los celos Celos, acción o efecto de revisar el whatsapp a tu novio Pero en tu vida vas a tener que lidiar O ya lidiaste Con parejas que te hagan este tipo de escenas Es una chica tranquila y bastante sana, la verdad ¿Quién es esa perra? Oye, ¿qué te pasa? Estoy hablando con mi mamá Ah, abuela, sueguita Por eso siempre hay que poner un alto a tiempo a estas relaciones Quiero que elivines ya a todas las zorras Que tienes en tu galería ahora mismo Pero amor, ¿cómo vas a hablar así? En este mismísimo instante No quiero un segundo No más que tengas las zorras ahí Pero amor, soy fotógrafo Me vale tres idiomas llenos de verga Si eres fotógrafo o no Me la borras Pucha madre, uno ya no puede trabajar tranquilo No, son dos zorritos Eh, Steve, te están fumando ¿Cómo, en cigarrillo o en pipa? No, no, en Twitter Por unos tweets que pusiste en 1956 A ver, estos Buenos días ¿Cómo que buenos días? O sea que la noche no importa ¿Qué tienen de bueno si hoy se me perdió mi celular? Deja de generalizar, Steve ¿No puede ser buenos días? O sea, asumiste su género Eres un opresor Machista Eh, yo creo que sí te pasaste Somos tendencia cubal Voy a tener que disculparme Antes de comenzar este video Quería decirle que se me cae la cara de vergüenza Por tweets que puse en 1956 Quiero pedir disculpas porque yo antes era un racista Xenófobo Terrorista Miembro de Al Qaeda Primo de Bin Laden Integrante honorífico del Ku Klux Klan Mano derecha de Adolf Guerrillero de ISIS Reclutador de... A la mierda, amigo What the fuck ¿Qué está diciendo? Amigo, ya me veo miedo No sé seguir, está huevada Bueno, pues amigos, estamos aquí con... Emiliano ¿Qué le dirías a tu ayuda del pasado? Pues que, está bien guapo Chino Está bonito, entonces Sí, está muy bonito Palabras de aliento para tu ayuda del pasado Pues que... Estás muy guapo Ojalá que está haciendo esto Aunque no creo, pero... Está bien ¿Qué es eso, amigo? No tiene nada de sentido lo que ha dicho Y bueno, antes de que nos corran, estamos aquí con... Isaac, ¿qué te gustaría decirle a tu ayuda del pasado? Un mensaje desde el futuro No, antes, ¿por qué la cargas? Te pasé de roja Es un sabio ¿Qué le recomendarías? ¡Es un sabio! Eso, eso se me puede decir ¿Qué te gustaría decirle a tu ayuda del pasado? No quemes a la morra Que quemaste en Facebook Te voy a ir muy mal Muy mal ¿Qué? ¿Qué te gustaría decirle a tu ayuda del pasado? Que no... Traicione a nadie Que le diga a mi mamá que no me meten en una escuela católica ¿Estuviste en una escuela católica? Sí, por eso salí ¿Qué? ¿Cómo? Oigan, yo también estudié en una escuela católica cuando era niño Eso explica muchas cosas Decirle a tu ayuda del pasado Que no le hagas caso que es solo un amigo No, no, no La desbloqueó Que a las dos semanas ya anda con él después de bloquearme No, no, no A la verga, amigo No le hagas caso Y ella nomás te miente No le mandes tus gatos de amor No, no, no ¿Qué te gustaría decirle a tu ayuda del pasado? Que vales mucho y no te drogues Re feliz lo decía Re feliz, amigo Gracias, amigo